Aquí estoy casual en la sala de mi casa que quería mostrarles la nueva decoración de mi casa ¿A quién quiero engañar yo? Si todos ustedes saben que estoy en MyCosmeticSource Esto puede parecer un comercial, pero les juro que no lo es El nivel de alteración, el nivel de estrés que yo tengo ahora mismo Acabo de salir del aeropuerto, mis maletas están allá atrás del maletero Directo para MyCosmeticSource, a ver si yo resuelvo este problema Me voy a operar Sí, me voy a operar Resulta que yo estaba en mis vacaciones Yo muy feliz y contenta de la vida Y de pronto me hago una foto y me veo un bulto en la cara O sea, un bulto en la cara O sea, no un bulto Me doy cuenta que eran tres En este caso va a ser una cirugía en mi rostro Pero esperen su momento que no va a ser una rinoplastia Ni va a ser una lipopapá, ni va a ser el poxiar No, 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 no Va a ser algo realmente necesario para mí en este caso Es algo que me estuvo saliendo en esta partecita de la cara Se me hicieron tres quistes a base en la carita Producto del proceso de acné que tuve Entonces nada, el doctor Fabián Va a ser el que me va a estar interviniendo quirúrgicamente Es algo bien sencillito Es algo rápido, es con anestesia local Y es una extracción, o sea, mínima Tres bultos, tres volcanes en mi cara A punto de ilusionar, o sea, de verdad que Es que tengo que calmarme Porque yo creo que todo este extremo Y hace más años todavía Yo tengo que calmarme Tengo que calmarme, de verdad Lo que quieres ya llegar Voy a meter cien millas Para ponerles un poco en contexto A raíz de que viví aquí en los Estados Unidos Hace aproximadamente dos años Comencé con un brote de acné No sé si fue producto Primeramente el estrés tan grande Que conlleva salir de tu zona de confort Dejar a tu familia atrás Y llegar a un país totalmente nuevo Para empezar de cero O sea, todo eso detonó Que mi organismo reaccionara Anteriormente nunca había tenido Ni un solo granito en mi cara Yo no sé que Yo no sabía que era acné El acné juvenil Nunca la viví Jamás en mi vida Entonces, nada Llegar aquí a Estados Unidos Vivir este proceso Fue súper doloroso para mí Un proceso que me duró Muchísimo tiempo Y parece que Producto de todo ello Se me enquistaron Esos tres granitos Que tengo en la carita Y por eso es que El día de hoy estoy aquí Y me tengo que hacer Esta cirugía de mínimo acceso En el caso de Samantha Vamos a hacer una resección De un quiste sebáceo Que fue producido Producto del acné En uno de sus mejillas Esta resección Se hace con anestesia local Generalmente Cuando hay lesiones muy cercanas A veces no Por la disposición En dependencia de qué forma Tiene que correr la cicatriz No se pueden quitar de una vez Varias lesiones Cuando están muy cercanas ¿Por qué? Porque una cicatriz Tiraría de la otra Genera tensión Y el resultado estético No es igual No es el mejor Mira me siento más nerviosa Con los senos Pero no Más nerviosa Sí Eso no es nada Ya sé por qué Eso es porque es con anestesia local Y en la cara Entonces Tú sabes No pero estás en buenas manos El doctor Fabian Además de ser muy bueno En lo que hace Es súper profesionista Yo sé Él no va a dejar que ahí quede Ni una marquita Así que mira Te voy a pasar aquí A Priop Ya te tengo caminerizada Ya te tengo Sí, ya yo sé Ya yo sé el camino Y todavía Entonces aquí Viene el doctor ahora Te voy a explicar Te voy a decir Lo que te va a hacer Va a ver en más detalles Certamente Y ahí te recoges Y vas para el salón Vale Yo voy a ver a ti Cuando te toca No, bueno Metés a ir a ver Metés a ir a ver Metés a ir a ver Esto por anestesia Genera con los senos Y las cosas Un poco diferentes Pero nada Estoy bien Me dieron una pastillita Que me tiene un poco Boba Pero nada Aquí estamos Música 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 Música